La noche a bellar El enemigo, rudero y rabioso Llega siempre mi pecho a golpe El enemigo, rudero y rabioso Llega siempre mi pecho a golpe Mi pecho a golpe Genitori, piangete, piangete Si vuestro Filio no dovesse tornar Vuestro Filio no dovesse Nuestro Filio no dovesse El enemigo, rudero y rabioso Nuestro Filio no dovesse El enemigo, rudero y rabioso L'ha dato all'Italia, il suo spirito, ai chiasci del Dio, faremo fare un gran passaporto, o vivo o morto, dobra e torna, faremo fare un gran passaporto, o vivo o morto, dobra e torna, dobra e torna. Grazie.